que don Lorenzo esté mejor. Cuando Marisela se entere se va a poner muy feliz. Sí, ya sabe. Tía. Tía. Santos. Tía. ¿Qué va, muchachos? ¿Y papá? Ya, está mejor, está recuperándose ahí adentro. ¿Papá? ¿Qué te pasó, papá? Estás muy pálido. Dime que tú no te vas a ir. Que no me vas a dejar nunca. Porque yo sin ti me muero, papá. Perdóname por no estar contigo cuando te pusiste malo. Pero yo estoy aquí. Y te voy a cuidar. No me separaré de ti ni un momento. No descansaré. Hasta que abra los ojos y me mires otra vez como solo tú me sabes mirar. Así. Bonito. Con tus ojos brillantes y tristes. Sí, papá. Te amo, papá. Ay, señor pájaro. Pajarote, me está apretando muy duro. ¿Pero te duele? No, no, dolerme no tanto, pero... Me sofoca. Estoy necesitando un favor tuyo, pajarote. ¿Podrías ayudarme? ¿Ahorita mismo, Oña Josefa? Sí. Es que necesito voltear un colchón en una de las habitaciones. Y es bastante pesado, ¿sabes? Yo no tengo la fuerza. Se necesita de un hombre fuerte como tú para voltearlo. Bueno, para luego es tarde. ¿Dónde está el colchón? Al final del pasillo, en la última habitación. Ve que ya te alcanzo. ¿Qué haces ahí sentada, muchacha? No era lo que queríamos. Anda, aprovéchalo. Te traje esto. Por el favorcito. Caramboño, Josefa. Qué generosa. Aquí les dejo para que se pongan cómodos. Nos trancó. Cerró la puerta con llave. Bueno, Federiquita. Yo no tengo ningún apuro. ¿Tú estás apurada? Es que yo nunca he estado así, sola con un hombre. ¿Qué me iba a hacer, señor pajarote? Nada que tú no quieras. Nada que tú no deseas. Buenas. Miren quién llegó. Sandoval. El escurridizo. Estoy buscando a alguno de mis hombres. Pajarote, ¿no ha estado por aquí? Sí. Estuvo hace un rato, pero ya se fue. ¿Y a dónde se habrá metido? ¿No sabe para dónde se fue? No. Y así lo supiera, no te lo diría. No soy mujer de andar contando las cosas de los demás. Yo sé guardar un secreto. Sobre todo cuando avergüenza a la gente. Como el tuyo, Sandoval. Alguien podría contarse la pernaleta y estarías metido en tremendo problema. Pero no te preocupes. Yo soy una tumba. Permiso. No tengas miedo, Federiquita. Yo no muerdo. A menos que te guste. Yo no sé por qué la señora Josefa hace estas bromas. Federiquita. ¿Y no será que tú querías que nos encerraran juntos? Ajá. ¿Yo? Ay, ¿cómo va a decir eso si yo soy una muchacha decente? Hasta las muchachas decentes tienen un día que dejan de serlo. Y ese día se dan cuenta de todo lo que se perdieron. Venga para acá, Federiquita bonita. ¿De verdad que le parezco bonita? Claro que sí. Muy bonita. Por aquí se come carne. ¿Y por aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Es que me da mucho risa. Ay, señor pajarote. Tu barba me hace muchas cuquillas. Es que todo lo que te hago te da risa. Si te toco aquí, te ríes. Si te toco aquí, te carcajeas. Si te toco aquí, te pones a temblar. A mí también me gusta que me hagan cosquillas. Federiquita, dame tu mano. Y pongo aquí. ¡Pajarote! Este arroz ya se coció. ¿Así que Lorenzo está mejor? Pues dentro de su gravedad, Santos. El doctor Arias le dijo a Ceci... A la señorita Cecilia que don Lorenzo tiene que descansar. Bueno, ¿y tú? ¿Tu esposa? ¿Te casaste o no? ¿Y eso? ¿Qué pasó en San Fernando? Eh, pues ya, ya te cuento después. Si por ahora necesito que Carmelito... Carmelito, ¿por qué no te llamas a Juan Primito? ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Permiso. ¿A Juan Primito para qué? Ay, señorita, bájalo. Eres un bueno para nada. Ni siquiera puedes bajar un cierre. ¿Por qué estás tan de mal humor, Bárbara? Conseguiste que Santos no se casara con su novia de la capital. Eso era lo que querías, ¿no? A eso fuiste. Muy buenas, doña Bárbara. ¿Y tú qué demonios haces aquí? Vengo por órdenes de don Santos Luzardo. ¿Y qué quiere Santos Luzardo? ¿Disculparse por su mala educación? Mi patrón quiere hablar con Juan Primito. ¿Para qué quiere Santos Luzardo a Juan Primito? Yo no sé, doña Bárbara. Yo solamente cumplo órdenes de mi patrón que me mandó a buscarlo. Pues si a Santos le interesa tanto verte, ve a averiguar qué quiere. Bueno, Gracias por ver el video.